Bienvenidos una vez más al show del mediodía este viernes. Hay alguien que está pasando por algún tipo de dificultad. De hecho, ¿quién no pasa por algún tiempo de dificultad en algún momento? Y Dios nos dice que Él siempre acompaña a sus hijos cuando estamos pasando por lo que el Salmo 23 dice, el valle de la sombra y de muerte. Y esta oración va dirigida a todo aquel en la República Dominicana que esté pasando por un tiempo difícil. Para recordarte de que Dios está contigo, Él nunca te ha abandonado, no importa lo que esté pasando. De hecho, mira cómo lo dice en Isaías 43, versos 2 en adelante. Dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios lleno de misericordia. Señor, te presentamos a todo aquel en nuestra nación y fuera de esta nación que esté mirando esta oración, que esté pasando por dificultad en este momento. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tus manos sobre ellos en este momento. Padre, que esta oración sea un testimonio para ellos, de que tú te acuerdas de ellos. Tócalo, Señor. Aquellos que están en hospitales o en clínicas o padeciendo algún tipo de enfermedad, oramos para que tú puedas sanarlos a ellos en el nombre poderoso de Jesús. Sobre todo, sana el corazón del que se siente oprimido, del que se siente deprimido, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste con poder ahí donde ellos están. Que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en la República Dominicana. Oramos por nuestro presidente, por la vicepresidente, por todos los diputados, por los senadores. Oramos, Señor, por todos los ministros de nuestra nación. Señor, bendícelos con el conocimiento tuyo para que ellos reconozcan que tú eres el único y verdadero Dios y que solamente con tu sabiduría alguien puede gobernar una nación como esta. Oramos para que tú le muestres el camino en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos. Gracias al Pastor Randy Guillén realmente por llevar ese mensaje de amor, mensaje de paz. Mensajes llenos de cosas buenas, positivas, para que todos ustedes puedan aprender un poco más de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos permite estar aquí con ustedes. Y a ustedes, porque han hecho ya una costumbre de esta Tele Realidad, tu show del mediodía, cada día de sintonizar, para estar informado, para alegrarse, para recibir todas las cosas buenas que tenemos para ustedes. Ya en nombre de Dios, este programa está en el aire y usted pegadito a su receptor televisivo con la Tele Realidad, tu show del mediodía. Gracias. 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 Gracias.